Un, dos, tres, y... Tienes tus penas, tienes de fría, pero entero que está, muy tranquila, revisa tus letos, movimientos, fíjate en tu tonto, comportamiento, ¡anímate! 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 Satura en tu cuerpo, mueve en tu piel, hasta que se te despegue en tu piel, siempre de que estás allí, quiero mentirte de una vez, ¡anímate! ¡Con tu nombre! ¡Anímate! ¡Anímate! ¡Hanímate! ¡Hanimiento! ¡Haníete! ¡Hanimiento! ¡Suscríbete al canal! 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 A tener las manos limpias Y no me he dedicado a nada, a todo eso ¡No! ¡No me puedo olvidar! ¡No me cuento a la otra! ¡No me cuento a la otra! ¡No me cuento a la otra! ¡Tengo ya su gente y quiero vivir! ¡Es mi derecho y lo voy a exigir! ¡No me cuento a la otra! ¡Esas botas en un parque! ¡Y a los cromos en la tele! ¡A las me busco a tratar! ¡Es que tratan de una universidad! ¡A esta creciera prepotencia! ¡No me cuento a la otra! ¡No me cuento a la otra! ¡A estos idiotas en la cocina! ¡Gritando por líderes que no dan más! ¡A todo eso! ¡No! ¡No! ¡No me cuento a la otra! ¡No me cuento a la otra! ¡No me cuento a la otra! ¡Tengo ya su gente y quiero vivir! ¡Es mi derecho y lo voy a exigir! ¡Gracias! ¡No! ¡Gracias! No te cuento a estudiar, que me sentía a mi pequeque, pincelar A poner un cantado a cada palabra que me sento a estudiar No te cuento a estudiar, toda esa propaganda, destruyente y desestrenada A tener las manos unir, Dios y mi hombro, mi mano a nada, todo esto no No me puedo a estudiar, no me puedo a estudiar No me puedo a estudiar, tengo 10 pies y quiero vivir Está aquí derecho, no me voy a estudiar No me puedo a estudiar, no me puedo a estudiar No me puedo a estudiar A estudiar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!